Música Hey que tal están? Sean bienvenidos a un video un poco diferente En esta ocasión nos dirigimos al evento Pues muy conocido y muy esperado por todos los videojugadores del mundo Claramente, claramente hablamos de la E3 Y pues para allá nos dirigimos Vamos a tratar de documentarlo lo más que podamos En este evento Y pues esperemos que nos guste Esperemos esta experiencia Les sea de su agrado Nos gustaría compartir todo lo que pasamos Durante este viaje Para que disfruten junto con nosotros Esta bonita experiencia de De visitar la E3 Bien, cuidado con este chico Algún comentario Llegamos en dos horas Bien, pues nosotros vamos viajando En automóvil De nuestra ciudad de origen Hacia Los Ángeles Ya vamos a tomar un vuelo dentro de unas horas más Y pues esperemos que les guste este video Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¡Mexi Gilbert! Nos encontramos ya aquí cenando En los Estados Unidos Y pues recuperando energía Después de un largo viaje Desde nuestra ciudad Y mañana vamos a abordar ya Nuestro vuelo a Los Ángeles Para estar presente El día 11, 2 y 13 Pues ahí de junio En el centro de convenciones Bien cansado este viaje Como de cuatro horas Pero se lo aventó acá mi camarada Ya no siento las piernas por cierto Pero bueno Hemos jugado más tiempo videojuegos Ahí Más de cuatro horas seguidas Acá anda también el amigo Neto Dragado Que anda sirviendo un poco más de refresco Por acá anda Neto también Onda medio deshidratado Y con las venas de la cabeza inflamada Entonces ahorita vamos a buscar Donde nos vamos a hospedar Mañana temprano nos alistamos Para irnos a Para agarrar el vuelo Hacia Los Ángeles Y entonces ya estar por allá Para estarles trayendo Toda la información De los tres días de De Expo Que va a haber ahí En el centro de convenciones De Los Ángeles Y aire aquí está el amigo Neto Dragado Estamos aprendiendo un poco De la historia de Waterboard Unos hamburguesitos muy ricas Estaban en 45 centavos Puedes crearlo Estaban en 55 Y las malteadas de 15 Y luego en 20 centavos ¿Qué tal está el burrito ese Que te echaste en el pueblo? Ahora sí valió la pena La burguesa la verdad No me gustó Pero ahora el burrito O un taco de fajita Estaba rico Una combinación de cebollitas Con pimiento Y pollo un poquito tostadito Nos recuerda un poquito La comida mexicana Para no extrañar casa Y pues acuerden Acuérdense que están Nuestros amigos allá Kylander y Frank Que están como quiera Dándole ahí Movimiento a nuestro sitio web Y al canal de YouTube Trayéndole las novedades O los trailers más recientes De los videopods Que están presentando En las conferencias De las compañías Así es Y pues Continuamos con la aventura Nos vemos Hasta luego Gracias Victoria También Dragao Saluda la cámara Están grabando ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí Entrando al aeropuerto Ya estamos a punto De tomar el vuelo En una hora aproximadamente Vamos llegando En buen momento Y pues vamos a ver Que es lo que Lo que nos piden Para poder ingresar Ya al avión Vamos directo A la E3 Síganos yendo ¿Qué onda Mexi Gamer? Pues bueno Ya estamos aquí En el aeropuerto Estamos ya listos Para abordar Nuestro vuelo a Los Ángeles El cual pues Va a llegar aproximadamente A las 3 de la tarde Allá a la ciudad Y pues nos acaba De avisar la gente De Warner Bros Que nos cambiaron La cita Para la presentación De un nuevo videojuego Para el miércoles A las 5 de la tarde En la cual pues Va a estar nuestro amigo Neto Haciéndole una pregunta Preguntas a los desarrolladores Ahí de los videojuegos Como quiera ya Una vez llegando a Los Ángeles Hacemos otra toma Para mencionarles Como nos fue en el vuelo ¿Cómo ve todo? Muy bien Pues con Mucha ilusión Por el director Del juego de Mortal Kombat A ver a qué personalidades Nos encontramos por allá Bueno un saludo Muchísimos contentos Y reciban un saludo Aquí andamos Estamos por abordar Estamos por abordar Ya el avión Ahí viene también El neto Dejado por atrás A ver cómo nos va Y pues esperamos Que todo salga bien ¡Suscríbete al canal! 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 a la E3, a ver que nos esperamos, ya vamos llegando aquí el aeropuerto, vamos directo a la E3, a ver si nos encontramos al tío Phil Spencer por ahí, si para saludarlo, para que le firme una truza a Marco, a ver que nos pueden firmar por ahí, por ahí viene el dragado también atrás, aquí viene el dragado, un poco más despacio, más cansado, que tal el viaje? 3 horas, estuvo muy bien, pasó rápido, cansado el viaje pero vamos bien, vamos a seguir documentando, seguimos documentando y les mencionamos que novedades, ya esta. Y pues bueno, hemos llegado a nuestro destino, ya con nuestras, nuestros pases oficiales para la expo, aquí lo tienen, E3 2019, vamos a estar documentando aquí lo que más nos emociona, todo lo que queremos ver durante esos tres días y pues les vamos a estar trayendo lo más impresionante de esta E3 2019. síganos. Y pues bueno Giorgi, que esperamos aquí de esta visita a la expo? Pues principalmente revisar los juegos que se anunciaron, a ver si ya hay algunos demos disponibles para probarlos y pues saber más de primera mano que nos vamos a esperar y pues sobre todo a ver si nos encontramos algunas celebridades de ahí en el videojuego para disfrutarlo, ¿no? algunas personas que anden con el cosplay para ver, tomarnos fotos y todo eso, esperemos que les vaya gustando este, este mini vlog de nuestro viaje a Los Angeles acá a la expo, a la E3 y pues que continúen. Nos vemos. Chau. ¡Hasta la aparación de positivity, desde una semana que nos請e a la Aquí nos encontramos en uno de los stands, Crash Team Racing, dan la oportunidad de estar ahí probando el videojuego, cómo va a estar, cómo está, y pues hay muchas cosas más, Crash E3 2019, ¿qué te parece George? Muy bien, la verdad se ve muy bien, ahorita va a hacer fila para probarlo un poco y ya poder contarles mis sensaciones. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a hacer también fila para ver si lo podemos probar un poco. Hay una infinidad de consolas para que tú lo puedas probar. Aquí están viendo como quiera ustedes unas tomas de cómo está el escenario, cómo está conformado y qué imágenes hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Facebook Gaming, está metiendo al mundo de los videojuegos, este, Facebook, y pues la verdad está muy, muy bien, está muy completa esta expo, primera vez para nosotros que venimos a esta, a esta expo y pues nos está agradando mucho la visita acá a Los Ángeles, California. Esperemos que les vaya gustando este video y que nos apoyen con un like. Gracias. 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 Y pues bueno. Hemos llegado al final del primer día de la Expo E3. La verdad estuvo muy interesante. ¿Qué les pareció? No, pues la verdad muy bien. Están muy bien ubicados cada uno de los stands de los videojuegos. En el caso de, pues estuvimos probando ahí por ejemplo el juego de Darksiders de Genesis. Este nuevo juego con la visión un poco superior como tipo Diablo, el cual tiene una muy buena jugabilidad. Puedes utilizar tanto a Guerra como al otro nuevo personaje. Probamos los videojuegos esos de carreras, uno que es de destrucción de vehículos. Y pues esperamos que mañana tengamos la oportunidad de poder probar otros videojuegos para estarse los comentando en los videos que vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. ¿Qué te pareció a ti en tu primer día? Bueno, a mí me tocó ver todos los booths de un salón. Vi cosas muy interesantes. Por ejemplo, había una sección donde estaba dedicado exclusivamente a Fortnite y todos estaban jugando. Y tienen las salas adornadas exclusivamente con el ambiente del juego. Tenían una zona de maquinitas de arcade desde Capcom, las Tortugas Ninja, Marvel. Y había una maquinita gigante. Subes unas escaleras, sería bueno mañana probar a ver qué tal. Vi bastante merca. No supe muy bien cómo está distribuida porque venden unas cajas con contenido sorpresa de muchos títulos. Vi unos abrigos de una empresa exclusiva, luego les doy el nombre que hace, de Borderlands. Sí están caritos, pero están muy bien hechos. Están como en ciento y cacho de dólares. Y así como ustedes vi bastantes escenarios de Monster Hunter, había un dragón gigante que pues obviamente la gente estaba aprovechando para tomarse fotos. Yo tomé fotos también para que las compartamos con ustedes. Estaba el día conmemorativo de los Avengers. Me tocó tomarle foto al traje de, me parece que era Thor, lo que es Black Widow, Iron Man, Capitán América. Y pues la gente, como tú dices, jugaste, probaste algunos títulos y dices que por ahí te premian, ¿no? Ah, bueno, es que en algunos stands de los videojuegos, por ejemplo en el caso del Darksider Genesis, puedes bajar poquito la cámara, te dan ese tipo de pines, mira. Mañana voy a tratar de pasar al de Mortal Kombat porque te da una medalla muy bonita, la cual se la queremos chequear a nuestro amigo Skylander, ya ven que es bien fanático de la saga. Sí, ahí vamos a checar ahí algunas cositas también para no llegar ahí con las manos vacías, a ver también por si llevamos algo por allá. Así es. Y pues todo eso igualmente ya lo vieron en el video que les estamos presentando en este día. Hicimos algunas tomas sobre cómo está adentro todos los escenarios, todos los stands y pues nos pareció muy interesante, muy atractivo todo, cómo hacen los shows y los espectáculos y ponen las pantallas con los videojuegos y entonces pues está muy emocionante. Espero que les siga gustando este video. Este es el primer día de la E3, vamos a estar aquí el segundo y el tercero, así que acompáñenos. Hey, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en la E3, día 2. Centro de convención de Los Ángeles en el día 2 y pues en esta ocasión esperamos probar el Cyberpunk 2077. Ve un poco el bot de Nintendo para probar ahí el Luigi's Mansion y pues recuerden que hoy tenemos una cita con Warner Bros. Game Latino, en el cual nos van a presentar un nuevo videojuego y podremos hacerle algunas preguntas al equipo de desarrollo. Así es, pues vamos a ver qué nos esperamos, a ver si tenemos oportunidad de probar los nuevos videojuegos para darles toda la información que sea necesaria y pues seguir aquí continuando y disfrutando de este evento y esperemos que les vaya gustando este nuevo tipo de video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ingresar a la presentación de uno de los videojuegos de la compañía que es el Star Wars Lego, vamos a ver un poco del gameplay, ahí van a estar los desarrolladores presentes y pues vamos a poder hacer preguntas relacionadas sobre el desarrollo del videojuego sobre la trama, de que va pues su jugabilidad y pues esperamos tener buenas sensaciones de este nuevo juego de Lego nuestros amigos nos invitaron, nuestros amigos de Warner Bros Games por medio de Eureka nos invitaron a que veamos como se desarrolló este juego y pues hacerle unas preguntas a algunos de los desarrolladores, esténse al pendiente de este video de este pequeño de esta pequeña cápsula que vamos a estar grabando hasta luego de esta pequeña cápsula que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! que tal amigos nos encontramos todavía aquí el segundo día de la e3 y pues ha sido un día muy productivo hemos probado ya bastantes videojuegos esta vez de nintendo el que lo estuvo probando aquí fue georgie que te parecieron pues la verdad estuvieron geniales muchas gracias a la gente de nintendo que nos apoyó para poder evitarnos ahí unas largas filas y pues probamos Luigi's Mansion que la verdad es muy bien un digno videojuego de nintendo el cual pues ya era muy esperado probamos también obviamente pokemon shell y pokemon sword que es un pokemon con una vista isométrica como les había comentado en un vídeo y pues el cual tiene la misma mecánica de pelea de turno por turno y pues por último probamos también así es un juego muy muy como se ven sería como muy divertido pues es un videojuego también nostálgico porque pues obviamente nos recuerda al título original de el título original con el mismo nombre es recordó que es un remake y que pues la verdad cumple con las expectativas de todos los fans de celda así es y pues esperamos que les siga gustando este videojuego y que sigan todos los vídeos que hemos estado subiendo al canal de mexigamer suscriban que dejen like y pues que continúen con este vídeo vamos bien pues se ha llegado el día tercer día de la E3 este día ya nada más venimos a disfrutar un poco ya cumplimos con lo que teníamos que hacer en este evento tomamos probamos varios videojuegos tomamos muchas capturas de cómo está aquí el evento la verdad muy agradable todo y esperemos que les esté gustando este vídeo ya más adelante vamos a despedir este vídeo y pues les dejamos unas imágenes y algunas de nuestras impresiones de todo este evento y pues bueno hemos llegado al final de este tercer día en la E3 hemos terminado aquí nuestro amigo y compañero neto fue el que tuvo la oportunidad de probar alguna de las y ver alguna de las imágenes de borderlands que nos platicas neto bueno tuvimos la oportunidad de formarnos en el booth y probar lo que es el título de borderlands 3 antes de su lanzamiento que va a ser el 13 de septiembre nos pasaron a una sala donde nos mostraron contenido exclusivo de los personajes en donde el creador de todo lo que es o director de arte de todo lo que es borderlands el señor scott nos estuvo narrando sobre los personajes sobre las interacciones que va a tener el juego las armas los bus los escenarios la customización de los personajes la personalización con máscaras y todo eso estuvo fabuloso ahí tuvimos oportunidad de tomarnos una foto con ellos con él perdón y tomar algunas fotografías vídeos de lo que es el booth de borderlands 3 jugarlo probarlo y me gustó mucho así es pues bueno aquí también andamos con yorki y pues hemos llegado al final de este de este viaje esperemos que les haya estado gustando todo esto que hemos ido filmando los videojuegos los woods demasiada gente y la verdad pues la primera vez que venimos aquí a una expo de la e3 y pues la verdad muy feliz y muy contento de poder haber cubierto este esta expo y gracias por acompañarnos en este viaje mexi gamers recuerden que ustedes son parte de todo esto y gracias a ustedes es posible todo lo que las actividades que hemos estado realizando nos vemos pronto ya les estaremos informando de todo lo acontecido saludos y y y y y y Gracias.